Ey, 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 ey ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Dónde está? Y la gasolina sale otra vez Lo que pasa ya aquí se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción puede crecer A nadie le importa el peso de él Si la corrupción se quita Pero la otra vez Un papel 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 ¿Qué es verdad? 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 Hay el voto en la vida Que ella ve, aquí va todo Que eso me va Que ella ve, pobre mi ser Que la medicina Que ella ve, mi nombre ve Que ella ve, nunca llora el pie Que ella ve, se quiere y quiere Que ahora el desempleo Que ella ve, por qué está bien 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 Que ella ve, pobre mi ser Que ella ve, mi nombre ve Que ella ve, un salón al pie Que ella ve, y aquí va el desempleo Que ella ve, por qué está bien 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 Que ella ve, y aquí va el desempleo Que ella ve, y aquí va el desempleo Que ella ve, y aquí va el desempleo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!